Esto que hoy iniciamos, el programa Vamos a Michas, que bien dijo Claudio, tiene que ver también con lo que va a invertir la Federación, con un programa completo para poder ponderar a Piedras Negras como lo que es una gran frontera, una gran ciudad que debe ir en crecimiento año con año. Esto es algo muy importante. Hoy damos inicio al programa a través también de muchas obras que trae Claudio Bres en otras partes y que poco a poco iremos arrancando y anunciando para que la gente pueda darse cuenta del trabajo en equipo y además de cómo se van solucionando problemas añejos de la ciudad. ¿Cómo enfrentamos esos retos que tiene la frontera de nuestro Estado? ¿Cómo podemos trabajar en conjunto de una manera integral? Y si bien es cierto que hoy estamos iniciando un programa importante en materia de infraestructura, también es cierto que colaboramos en lo que más importa a la ciudadanía, a los coahuilenses, que es en la seguridad, que es también en los retos que tenemos como frontera. Aquí los nigropetenses y nuestro amigo Claudio, que es el alcalde quien encabeza hoy los destinos de esta ciudad, no están solos.